La lectura de la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, son tantos los que presumen de títulos humanos que también yo voy a presumir, pues si otros se dan importancia, voy a ponerme tonto y a dármelas yo también. Que son hebreos, también yo. Que son linaje de Israel, también yo. Que son descendientes de Abraham, también yo. Que sirven a Cristo, voy a decir un disparate, mucho más yo. Les gano en fatigas, les gano en cárceles, no digamos en palizas y en peligros de muerte, les gano muchísimo. Los judíos me han azotado cinco veces con los 40 golpes menos uno. Tres veces he sido apaleado. Una vez me han apedreado. He tenido tres naufragios y pasé una noche y un día en el agua. Cuántos viajes a pie con peligros de ríos, con peligros de bandoleros, peligros entre gente, peligros entre paganos, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos, muerto de cansancio, sin dormir muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa. Y aparte de todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las comunidades. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? Si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor libera a los justos de todas sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Aleluya. 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 Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tierra donde la polilla y carcoma los roben, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Amontonen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que los roban, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. si tu ojo está sano tu cuerpo entero tendrá luz si tu ojo está enfermo tu cuerpo entero estará oscura y si la única luz que tienes está oscura ¿cuánta será la oscuridad? queridos hermanos en Cristo en su obra la ciudad de Dios San Agustín tomó un sondeo acerca de cuál es el propósito final en la vida a la mayoría de la gente cuando les preguntan qué les gustaría hacer responden feliz pero la verdadera pregunta es ¿qué hace que uno sea feliz? y recibió como unas 300 respuestas y todas estaban equivocadas muchos de los filósofos de la antigüedad a partir de la razón solamente han tratado de examinar qué nos hace felices Cicero estilo muchísimos en el mundo antiguo y básicamente llegaron a la conclusión que la comida y la bebida no lo pueden hacer feliz a uno porque como uno sabe si uno come demasiado o bebe demasiado el cuerpo se revela también decidieron que las riquezas a menudo están cerca del corazón del dueño pero si uno quiere ver que su familia esté dividida esperen hasta que haya un testamento la gente termina peleándose el cuerpo por lo tanto los bienes materiales no pueden hacerlo feliz a uno luego intentaron con el alma bueno el alma es verdad pero el cuerpo sirve el alma así que el alma en sí no puede ser el propósito final de la felicidad de la vida tiene que ser algo mayor e incluso la virtud no hace la felicidad porque la virtud es preparación para algo más el poder, el honor, las riquezas el honor y las riquezas son efímeros hoy todo el mundo lo ama a uno mañana lo condenan cuando se trata de las riquezas basta con que la bolsa de valores caiga o haya una guerra y uno pierde su riqueza así que la conclusión final fue que no hay nada en la tierra que puede hacerlo feliz a uno eso es lo que la razón concluye por lo tanto debe haber algo más el Señor aborda este tema porque en lugar de la felicidad Él utiliza una palabra más bíblica que es la palabra tesoro donde yace tu tesoro y las diferentes conclusiones que Él muestra son iguales que no se puede depender de los bienes materiales porque uno puede perderlos fácilmente en cambio el único lugar donde uno puede sentir la perfección final del alma la realización de la vida donde dice que las polillas no pueden destruirlo que los ladrones pueden robárselo es en la experiencia del alma cuando uno tiene gracia de Dios sobre la tierra pero la experiencia final tiene que ser el cielo así que hay un conflicto en la vida humana entre lo que en el pasaje bíblico se llama Dios y mamen o sea el materialismo y el hecho de que lo material es importante para nosotros no decimos que es malo pero es un medio para llegar a algo más y por lo tanto no puede ser nuestro propósito final y el juicio por todo lo que recibimos en el contexto de esta verdad es algo que está involucrado en el ejemplo que el Señor utiliza del ojo sano los ojos y los ojos están sanos y uno puede ver los sirven de guía es la lámpara del cuerpo tenemos pues la analogía con la mente si en tu búsqueda de la felicidad descubres que tiene una verdad divina coherente curiosamente el filósofo pagano Aristóteles al final de su obra sobre la ética dice que el propósito de la formación de la virtud en este mundo es la contemplación de la verdad divina pero la experiencia en sí de la verdad es la felicidad más importante para nosotros pero si uno no experimenta la verdad si el ojo es tentado como lo es la mente no sé ustedes pero mis ojos son muy débiles ahora porque estoy llegando a la ancianidad y a menudo no puedo ver las palabras en la página pienso que es una palabra y resulta ser otra palabra cuando trato de leer de manera similar el materialismo nos perjudica y altera nuestra experiencia de la razón porque estamos aquí y por lo tanto como dice el Señor si los ojos están enfermos y no hay más que oscuridad lo único que vamos a tener es una falta de espíritu solamente materialismo una oscuridad de espíritu esto incluye los bienes que recibimos este pasaje por supuesto es su continuación del sermón de la montaña en donde ahora somos invitados a confiar en Dios quien nos da tanto cosas buenas como malas a veces Él permite que experimentemos el mal como dice San Pablo en otras palabras sus obras pueden traer gracia o no en cierto sentido estamos en concordancia con los protestantes porque la gracia original de la justificación que recibimos no es responsabilidad nuestra excepto en el sentido de que estemos dispuestos a aceptarlo proviene proviene de Dios solamente porque es sobrenatural porque es espiritual y no podemos darnos estos a nosotros mismos dependemos de Él para esto así pues San Pablo después de pasar por todas estas cosas de las cuales podía presumir con respecto a sus propias acciones incluso su linaje es hebreo es hijo de hebreos descendiente de Abraham ministro de Cristo todas estas cosas que él sufre está comparando hacia sí mismo con personas que vienen y tratan de pronunciar una doctrina diferente de Cristo a la que él dice él dice no puedo presumir de nada excepto del Señor en otras palabras él presume del hecho de que no que él haya realizado esas obras sino de que el Señor las haya realizado en él y esto es cierto para cada uno de nosotros en nuestro propio caso tenemos que recordar nuevamente no hay nada malo con los bienes materiales no somos maliqueístas no creemos que sea malo pero los bienes materiales son meramente un medio que nos lleva a un fin y tenemos que recordar la razón por la que estamos aquí cuando yo era niño en el catecismo de Baltimore en los años cincuenta creo que la pregunta dos era ¿por qué me hizo Dios? si se recuerda la respuesta es Dios me hizo para mostrar su bondad y para hacerme feliz con él en el cielo Dios no nos promete felicidad aquí en la tierra espero que podamos vivir algo de felicidad pero él no promete felicidad en la tierra a nosotros nos promete sin embargo felicidad en el cielo y por lo tanto ningún hombre puede servir dos amos o bien uno amará a uno y odiará a otro o se someterá a uno y no al otro uno no puede ser materialista y esperar ser una persona religiosa al mismo tiempo y si uno no es una persona religiosa miren nuestra sociedad hoy en día una vez que uno sacrifica el espíritu a favor de la materia ahí tenemos al ojo enfermo cuando el ojo se llena de oscuridad ya sé que nuestros juicios acerca del mundo sean muy equivocados en el sermón de la montaña pues Dios promete primero que nada que nosotros que afirmamos la naturaleza absoluta de Dios no hemos de tener miedo ni sentir ansiedad de que él no quiera darnos estas cosas cuando Dios creó al mundo si le hubiese querido que Dios fuese condenado permite el pecado para que saque de esto una misericordia mayor esa misericordia de Jesucristo a veces le hablan a los católicos y les digo miren Dios no te odia él no quiere mandarte al infierno él te creó para mandarte al cielo eso es lo que él quiere de ti si vamos al infierno es responsabilidad nuestra básicamente la gente dice por qué Dios me manda al infierno en realidad Dios no manda a nadie al infierno lo juzga a uno digno del infierno porque uno conoce los pensamientos y la vida interior de cada uno pero lo que dice es bueno si la persona dice toda mi vida yo he valorado el materialismo y a mí mismo más que el espíritu el Señor nos dice bueno si eso es lo que quieres entonces estarás en el abismo para toda la eternidad con ti mismo si eso es lo que quieres eso es lo que recibirás para toda la eternidad en cambio constantemente tenemos que recordar confiar en el Señor sin importar lo que estemos pasando en la vida nadie puede arrebatarnos el cielo sino nosotros mismos Dios quiere que experimentemos el cielo para eso hemos sido creados es ahí donde yace nuestra felicidad lo que el Señor ha iniciado pues en su creación que lo lleve a su perfección cuando vean su rostro que lo lleve